¡Viva México! ¡Viva Alemania! ¡Viva Zacatecas! A tarde de este miércoles 28 de julio, arribó a la capital zacatecana el alemán Jonas Dechman, atleta que ha recorrido el mundo nadando, pedaleando y ahora corriendo aventurándose a lo desconocido. En su arribo lo esperaban los clubes de corredores HD, Warriors, Utsak y Recreativos para acompañarlo en su camino al centro de Zacatecas. Para los atletas zacatecanos, la visita de atletas aventureros como Jonas, dijeron, les sirve como fuente de inspiración. Bueno, pues en primer lugar, es un esfuerzo bastante grande por parte de él y una iniciativa que pocas veces se ve aquí en el estado, se verá en otras partes del mundo que hacen esto, pero ahorita a nosotros nos da gusto en lo personal y como equipo de Zacatecas el ver estas personas que son motivantes para nosotros, que nos dedicamos y nos gusta el tipo de esto de carreras. Entonces sí, es muy satisfactorio ver a esta persona, por eso venimos a solidarizarnos con él. Así es como el corredor Jonas Dechman recorre la capital de nuestro estado, recorrerá todo el bulevar metropolitano para así posteriormente llegar a Plaza de Armas. Jonas comentó que su recorrido por México se ha percatado de lo amorosa y noble que es su gente, sobre todo en Zacatecas, pues dice no había tenido un recibimiento tan cálido como el de los zacatecanos. Hola, muchas gracias a todos por este increíble recibimiento aquí. Es que ya viajé a más que 100 países y nunca me he tratado tan bien como aquí en México y especialmente aquí en Zacatecas. Muy amable y muy alegre la gente. Gracias. Es hermoso, como primero la subida y después bajando aquí al centro histórico por los callejones. Es hermoso y la catedral aquí, muy 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 bonita la ciudad. Estoy feliz que tengo un tiempo aquí para aprovechar ahora. Como yo hago mi primer triatlón a ir todo el mundo, ya nadé 500 kilómetros en el Mediterráneo y crucé la Europa y la Asia en bici y ahora corrí a todo México, 5000 kilómetros. El propósito es la aventura. Es como el récord, en fin, es como un bonus, pero lo hago por causa de la aventura. Cada mañana yo me acuerdo en mi tienda o en un lugar y sé que hoy algo excepcional va a ocurrir, algo que nunca he visto antes y eso me deja sentir libre. Al llegar al centro histórico por coincidencia y azar del destino, tuvo un encuentro con el ciclista uruguayo Tabaré Alonso, quien dice que en el mundo existe más amor que maldad, pues después de recorrer más de 100 estados, platica haber escuchado más noticias malas que buenas del estado de Zacatecas, aunque su transitar por este lugar ha encontrado a gente noble y buena, que incluso sin conocerlo le ha ofrecido su hogar y el pan como sustento diario. Así mismo, Tabaré dijo que en su recorrido se ha tenido que parar, pues la pandemia lo ha hecho dar una pausa, por lo cual escribió un libro sobre su aventura. Y salí de Uruguay hace cinco años, cruzando ya para Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y llegar hasta México con la bicicleta y la meta es llegar hasta Alaska. Ya me faltan dos años y medio por ahí, para recorrer unos 20.000 kilómetros. Bueno, he ido un poco lento porque la pandemia me detuvo un poco, estuve un año que más que nada por un tema de respeto no pude avanzar y fue donde aproveché a escribir este libro, que es lo que voy sustentando el viaje. Pero en todos estos años he trabajado de mil oficios, siempre estuve trabajando y estudiando de sistemas en Uruguay, hasta que renuncie a todo. Creo que hay muchos viajeros aquí, renunciamos a todo, pero sí, vamos a vivir la aventura, a vivir un día diferente. Así que muy agradecido con las personas de aquí, de Zacatecas, que nos han recibido con muchísimo cariño, nos saludan, nos esperan, nos invitan un vaso de agua, así que agradecer, ¿no? Gracias. Bueno, el México de los cinco años que salí de Uruguay, ya casi dos años es que me ha tocado aquí llegar hasta aquí, hasta Zacatecas. Y bueno, yo creo que ya en cuatro, tres meses estaría llegando a Tijuana. Me faltan conocer unos siete estados de México para continuar a Estados Unidos, que allá quiero recorrer unos 32 estados antes de llegar a Canadá. México hermoso, nunca, uno nunca se aburre de México, ¿no? Es tan diverso, es tan, es tan este extenso, no la parte territorial, sino diferencias culturales, de pensamientos, y este viaje es para aprender. Lo que uno cree que sabe, o lo que piensa, cómo es cada lugar, en este caso Zacatecas, es un lugar que he escuchado de hace miles de kilómetros, presnillo, no por las cosas buenas, sino más que nada por las cosas malas, que las noticias malas sabemos que va más rápido, ¿no? Entonces la meta ahorita es ya dos días, dos o tres días estaremos aquí grabando, en cada lugar que voy grabo, saco fotos de recuerdo, y ya después vamos para San Luis, Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, y así hasta llegar a la frontera, y muy contento, ¿no? A pesar de todas las cosas que nos han dicho, las advertencias, nos hemos encontrado con un Zacatecas con un amor inmenso. Cada vez somos más los aventureros locos, finalizó El Uruguayo. Con imágenes de Arturo Cardeña para Telesac, Emilia Muñoz.